¿Qué es el sector de la aviación? Todos nos estamos enfrentando a retos en estos tiempos. Ante una crisis global, el sector de la aviación es el primer afectado. Sin embargo, ser los primeros en sufrir la crisis significa también que seremos los primeros en salir de ella, pues llevamos más tiempo preparándonos para esto. Ahora mismo, la mayor parte de los suministros médicos del planeta están transportándose por vía aérea, mientras que en los primeros países en pasar la pandemia recobran con fuerza su actividad turística y aeronáutica. Desde la Agrupación de Escuelas de Formación Aeronáutica, queremos apoyar a todos los pilotos que estáis formándoos a día de hoy. Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance, ayudando a todos los que atravesáis dificultades financieras debido al COVID, recurriendo a las últimas tecnologías para continuar vuestra formación durante el confinamiento y requiriendo a las autoridades del sector las medidas de acompañamiento necesarias. Queremos que sepáis que esa ayuda no es algo puntual, es un compromiso en firme. Es parte de nuestra razón de ser. Seguiremos apoyándoos, pase lo que pase. Seguiremos comprometidos con la formación aeronáutica de la que depende el transporte aéreo. Porque el impacto es duro, pero temporal. Este momento también pasará, y el mundo seguirá necesitando pilotos para seguir moviéndose. Y nosotros estaremos ahí para hacerlo realidad. Para que volváis a volar lo antes posible y con todas las garantías de seguridad. Para que cuando vuelva a la normalidad, toda nuestra flota, simuladores e instructores estén a vuestra disposición para que terminéis de formaros. Seguiremos volando, porque sabemos que el mundo necesita de vosotros, futuros pilotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!